La pollera colorá y a bailar La pollera colorá y a bailar Ay, ya sonaron los llamores Esa ni gracia, mamá Ya sonaron de la calle Va brindando sus amores Es la niña soledad La que goza, mi congelada Esa niña sabe mucho por qué amaba De su pollera colorá Por eso me quedó de su ni de su gracia A su pollera colorá Como esa toquea Como se mueve su niña A su pollera colorá Sigue gozando su niña A su pollera colorá Como esa toquea Como se mueve su niña A su pollera colorá Ay, 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 ay ¡Qué rico! ¡Gosa, goza, goza! ¡Uy, ay, ay! ¡Oy! 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 ¡Audiosistema! ¡Fánta así! ¡Fánta así! ¡Fánta así! ¡Ay! Cuando le caigo soledad Este sueño conté Porque con su movimiento Es que la llena ya me da Y mi sabor de canela Como lo mismo sabor a pimienta Como Y como el santo que está cantando Con su pollera color Por eso le digo Que mi negra te caiga Con su pollera color O sea, no queda Como se mueve su herida Con su pollera color Y va allá, va allá Sigue gozando su herida Con su pollera color O sea, no queda Como se mueve su herida Con su pollera color ¡Oh! 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 Sigue ¡Muévenlo! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo!